con nuestro último panelista, con Miguel Morachimo. Miguel Morachimo es director ejecutivo de Hiperderecho y cuenta con un máster en Derecho, Ciencia y Tecnología por la Universidad de Stanford. Él nos va a hablar el día de hoy sobre la transparencia y el acceso a datos públicos en un mundo cada vez más digital. Hola, Rommel, muchas gracias. Amigas, amigos, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias por conectarse. Para mí es muy especial participar por segundo año en la segunda edición de Los Sabados del Futuro. Yo soy Miguel Morachimo. Yo soy coorganizador de Legal Hackers Lima y también soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Así que siento que también soy un poquito anfitrión esta noche y me agrada mucho ver a tanta gente conectada de tantos lados y casi sin que nos lo hayamos propuesto, yo creo que las presentaciones de este bloque cuentan casi como una historia secuencial. Hay un arco narrativo muy marcado en lo que vamos a presentar. Y bueno, pero hoy, pese a que tengo todos esos trabajos extra, hoy vengo a hablarles en particular de mi trabajo en Hiperderecho. Yo soy director ejecutivo de Hiperderecho. Hiperderecho es una organización sin fines de lucro peruana que tiene la visión de que la tecnología debería funcionar a favor de las personas y no en contra de las personas. Y hacemos un montón de cosas, desde investigación, activismo, litigio estratégico. Y una de las cosas que hacemos también bastante es desarrollar tecnología, pensar cómo la tecnología puede servir para cerrar la brecha de acceso a la información, de acceso a la justicia y de ejercicio de derechos en general. Y esta presentación, de una u otra manera, continúa la presentación que di el año pasado en Los Abogados del Futuro, en donde compartí con ustedes algunas observaciones sobre el reto de generar innovación legal en el Perú. Y una de las cosas, uno de los retos que yo identificaba era un reto de materia prima. Yo les decía, y eso ha sido consistente en las presentaciones anteriores, que en nuestro país la materia prima de la innovación, la información necesaria para hacer innovación, para construir analítica de datos, para construir servicios legales, no necesariamente es accesible por igual. Y hoy quiero revisar esa conclusión a la luz de dos historias que tienen que ver con transparencia. Porque finalmente, a diferencia de muchos otros mercados en donde quisiéramos imaginarnos, o sea, ahí me gustaría saber qué tan rentables o no son las inversiones en startups en el Perú. Bueno, lamentablemente, como son empresas privadas y tienen inversiones privadas, la mayoría de esa información se queda dentro de las paredes de los bancos y las firmas de capital de riesgo que invierten en ellas. No obstante, la información legal está sujeta a ciertas reglas, sobre todo reglas de transparencia. Entonces, la primera historia tiene que ver con eso, tiene que ver con datos abiertos y materia prima. Si ustedes se ponen a pensar, ¿en virtud de qué nosotros podemos obligar al Estado peruano a entregarnos información? Lo primero que un estudiante de derecho les tendría que decir es, bueno, tienes la ley de transparencia y acceso a la información pública. Si eso fuera un salón, los invitaría a que alguien levante la mano y que me diga, ¿de qué año es esa ley? La ley es el año 2002. Imaginen cómo era el mundo en el año 2002. Imaginen cómo se vestían ustedes en el año 2002. Harry Potter todavía vivía debajo de una escalera en las películas en ese año. Y obviamente, la ley de transparencia, acceso a la información pública, se preocupó por sentar las reglas sobre qué es información pública, qué información debería estar a disposición de todo el mundo. Pero no se preocupó ni pasó mucho tiempo pensando en, necesariamente, qué información debería ponerse en Internet. Se habla de Internet, se habla de portales de transparencia estándar, pero es una obligación muy limitada. Y en los siguientes años, esta obligación se ha ido revisando. La ley no ha cambiado, la ley se ha modificado en parte, pero no ha cambiado en su esencia. Tenemos hoy incluso una estrategia nacional de datos abiertos, pero lamentablemente, no ha habido un gran cambio, yo diría, de paradigma, en términos de el tipo de información que está disponible en Internet en nuestro país. Y voy a desempacar esa afirmación en los siguientes minutos. Pero para ponerles un ejemplo, ahora que hemos pasado, bueno, que continuamos pasando esta situación de emergencia nacional, una de las cosas que muchos investigadores y especialistas se dieron cuenta es que no había información suficiente sobre el progreso de la epidemia en el país. Y no solamente no había información suficiente que había sido puesta a disposición por parte de las autoridades, sino que tampoco existía una obligación de las autoridades a poner a disposición del público esa información. Es decir, tú ibas a buscar una ley, un reglamento, un documento, una ley directiva que diga, bueno, a partir de ahora, la manera en la que se calcula, por ejemplo, la tasa de contagio comunitario tendría que ser pública, si derivabas la ley de transparencia, la ley de repositorios digitales, etc., no encontrabas realmente una obligación concreta. ¿Por qué? Porque nunca nadie se había puesto a pensar que la información en salud es una información de interés público y, por ende, debería haber un estándar mínimo de la información que se pone a disposición de la comunidad en general sobre salud, como lo hay, por ejemplo, para el gasto público. Para el gasto público, las concesiones y los contratos, etc., existe un estándar mínimo de información que las autoridades tienen que poner a disposición del público. Eso no existía en salud y tampoco existe en derecho. Otro pantallazo. Este año, nada más, una entidad pública se toma el trabajo de pedirle una opinión consultiva a la autoridad de transparencia, al Tribunal de Transparencia, a la autoridad de transparencia, preguntándoles si no será peligroso publicar información en Excel, porque existe la posibilidad de que cualquiera lo pueda cambiar. Entonces, no solamente no tenemos un marco legal que obligue a las empresas a publicar activamente su información en formatos accesibles, sino que tampoco creo que tenemos esa mentalidad bien arraigada dentro de la administración pública. Y quienes estudiamos derecho, probablemente somos conscientes de esta realidad todo el tiempo. El Estado hace un trabajo, no sé si es un buen o un mal trabajo, de dar las leyes y tiene el monopolio de la publicidad de las normas legales, que antes salían en un papel, hoy salen en la página web del peruano, en el boletín oficial, como señalaba Elena, pero continúan siendo publicadas en este PDF, a dos columnas, que en los últimos años ha sido más fácil usarlo, pero que hasta hace muy poco era una pesadilla solamente imprimirlo. Y por el otro lado tenemos, el otro lugar donde se publican las normas legales es el Sistema Peruano de Información Jurídica, que es el SPIC, que tiene la maravilla de que publica las normas legales en HTML, pero no obstante, si alguien ha pasado una hora siquiera usándolo, se puede dar cuenta que el sistema más o menos que no ha cambiado desde que yo era practicante hace 10 años. Ha cambiado el color nada más, pero digamos, el motor y la manera en que funciona no ha cambiado para nada. Tiene un montón de errores y crashes constantes, pero lo peor es que estos dos productos son productos de consumo, pero no se publica la materia prima, no se publica la norma desnuda, el texto plano no se publica, y eso genera un gran problema a la hora de intentar dar por asumido que podemos contar con todas las normas. Por ejemplo, para el proyecto que decía Miguel del consumo, solamente encontrar una versión del código de consumo actualizada en texto plano es un reto. Yo estoy casi seguro de que no existe. Entonces, eso es un problema y es una limitación que podría resolverse desde si diseñáramos, y esto es la conclusión, si diseñáramos un sistema de transparencia para el sector legal, inspirado en las normas de transparencia generales que ya tenemos, pero orientado a los objetivos del sector legal. Segunda historia, el esfuerzo de intentar abrir la información, porque, bueno, no necesariamente se trata de solamente quejarnos, sino de intentar hacer cosas. En Hiperderecho estamos muy contentos. Este mes hemos publicado este nuevo proyecto que se llama historial, historial.p. Nosotros, por sobre todas las cosas, somos abogados que estudiamos la interacción entre el derecho y la tecnología, y a lo largo de estos ocho años de vida que tenemos institucional, hemos encontrado muchos fallos súper interesantes, súper, súper interesantes, valiosos, de los que vale la pena hablar, reflexionar, que lamentablemente o no son muy conocidos, o solamente son conocidos por algunos especialistas, y que serían muy útiles, por ejemplo, para mí como profesor de Derecho para conversar con mis alumnos. Entonces, historial lo que hace es recoge todas las decisiones jurisdiccionales de datos de tribunales judiciales como administrativos que tengan que ver con Internet, en donde la manera que funciona la tecnología, o la manera que funciona una tecnología en particular, ha sido objeto de la controversia. Tenemos más de 50 resoluciones. La mayoría de estas resoluciones, la página web es historial.p. La mayoría de estas resoluciones las hemos obtenido manualmente, es decir, las hemos obtenido a través de solicitudes de acceso a la información pública. La mayoría de estas resoluciones no estaba, hasta la fecha, no estaba disponible en Internet previamente. Entonces, estamos haciendo un ejercicio de poner a disposición del público por primera vez estas resoluciones. Resoluciones que son información pública, según la ley, pero que no están en ningún lado. Hemos tenido que pedirlas manualmente. Y para cada una de las resoluciones, ustedes pueden entrar y pueden mirar el texto completo. Hemos escrito una pequeña sumilla, hemos creado algunas categorías. Y pueden, obviamente, descargar el texto completo de las resoluciones. Entonces, en PDF, porque ese es el formato en el que se nos ha sido entregada la resolución. Y acá, varias preguntas. Por ejemplo, si ustedes se meten a historial.p, se van a dar cuenta que algunas de estas resoluciones tienen el nombre tachado. Y tienen el nombre tachado porque la Ley de Protección de Datos Personales dice que los repertorios de jurisprudencia, como este, que sería un repertorio de jurisprudencia, solo son legales y es que están debidamente anonimizados. ¿Qué significa eso? Ustedes pueden estar a favor o en contra de eso. Pero eso es una regla de juego a la hora de construir cualquier proyecto o producto de innovación legal en nuestro país. Significa que yo he tenido que madrugarme un día redactando nombres propios y apellidos de unos 60 PDFs. Esto lo he podido hacer programáticamente cuando ya conocía el nombre. Pero para conocer los nombres que tienes que entrar y redactar, número uno, tienes que tener un PDF que esté bien escaneado, que tenga un OCR sólido. Y número dos, tienes que manualmente ingresar todos los nombres. Y otra cosa curiosa, una cosa que hace historial es que te da el enlace también al sitio original de donde se publicó la resolución, si es que es una resolución que está disponible en internet. Si vas al sitio original, por ejemplo, de esta, que es una resolución del Tribunal Constitucional, una sentencia, te vas a dar cuenta que ahí no está redactado. Porque el Tribunal Constitucional considera que a ellos no les aplica la Ley de Protección de Datos Personales. Para bien o para mal. Pero además, si van a mi presentación del año pasado, sabrán que el Tribunal Constitucional dejó de publicar sus resoluciones en HTML y ha regresado en el tiempo y ahora las publica como un PDF escaneado y firmado. Entonces, estas dos postales, de una u otra manera, lo que a mí me hace empezar es en una ruta. Una ruta necesaria que tendríamos nosotros que transitar para pensar en la transparencia del sector legal. Pensar en las necesidades del sector legal, no exclusivamente en las necesidades del usuario final, pero también de todos los actores del sector legal. Esto es una gran oportunidad de negocio para un montón de gente, pero que lamentablemente necesitamos todos hacer como causa común para obligar al Estado a que haga más fácil las cosas para todo el mundo. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos años, si hablan de esto con alguien del Estado, les van a decir, no, pero en los últimos años hemos sacado esta página web súper amigable, que le da información a las personas de cómo hacer sus trámites. Y claro, está muy bien para estos trámites, pero ustedes han intentado descargar una ley, los invito a descargar una ley del nuevo portal único, de plataforma digital única del Estado peruano. Pero primero hay una página de normas legales, que no sé quién ha hecho. Luego, cada norma legal tiene como su propio permalink, en donde lo único que terminas encontrando es un PDF. O sea, es literalmente lo mismo. Probablemente está mal etiquetado, etcétera. Y este caso es particularmente gracioso, porque además el PDF que publicaron es un PDF, es la versión digital del peruano, que alguien ha impreso, ha resaltado, y ha vuelto a escanear y a subir. Ustedes se dan cuenta que es la versión digital, porque incluso está firmada digitalmente. Ahí lo pueden ver. Entonces, claramente, acá hay una desconexión. Quien sea que está diseñando esto, quien sea que está desarrollando esto, no está pensando en las necesidades del sector jurídico, del sector legal, desde el punto de vista de abrir la información y explotarla y generar productos derivados de esta información. Yo los invito a generar y visibilizar esta demanda, los invito a ser parte de la solución. Y el último charro que quiero hacer, en los cinco segundos que me quedan, es que en Historial estamos haciendo un concurso de artículos este año, entre estudiantes de Derecho. Así que si ustedes son estudiantes de Derecho, o conocen personas que estén estudiando Derecho en Perú, pueden ganar dinero en efectivo escribiendo un ensayo sobre una o más de las resoluciones disponibles hoy en historial.p y además pueden salir publicados en la revista Temis del próximo año. Así que muchísimas gracias y encantadísimo de seguir conversando algo de esto. Les dejo mis datos. Muchas gracias.